Haz nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es CELJEFE. CELJEFE con Héctor RS. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast CELJEFE. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos tocado algunas veces en el podcast en el pasado. Pero es un tema que está bien presente. De hecho, si vos sos una persona que empuja para tener una vida mejor. O que saliste de tu zona de confort. O quizás empresario o empresaria. O estás en redes sociales. O emprendedor, emprendedora. O actriz, o cantante. No importa. Si sos una persona que tenés una exposición pública un poco más grande. Un poco más grande. No digo mucho más grande. Un poquito más grande que el resto de la gente. Entonces seguramente tengas gente que, entre comillas, te odia. Haters. Como se les dice en inglés. Gente que capaz que posteas algo. Haces un post en redes sociales. Y cuando querés acorrer tenés 10 o 15 comentarios lindos. Y uno que te dice, pero andá, ridículo. ¿Qué te pensás? Que te conozco del pueblo. O que se te ríen. O que te insultan. Esa gente que vos sabés que están ahí para criticarte. Para darte palo. Inicialmente al parecer sin razón. Bueno. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué la gente te odia? Las 5 razones más comunes de por qué la gente te odia. ¿Por qué los haters están por ahí? ¿Qué son los haters? ¿Cómo diablo podemos hacer para vencerlos? ¿Para sacarnos de arriba? ¿Cómo podemos superar esas situaciones? Bueno. ¿Por qué la gente te odia? Entonces, tener detractores. Como se puede decir. Una descripción o una definición un poco más. Con más este. Formal. Un detractor. En vez de un hater. Es molesto. Es. Duele incluso. Porque no importa cuánto gusto hayas desarrollado. Cuánto. Cuánto. Cuánto arriba te pienses que estés. Desde el punto de vista. Del control de tus emociones. Y el manejo de la relación interpersonal. Y del manejo de la. De. Público. Digamos. De tu. De tu marca personal. De tu marca corporativa. Son un rompedero de huevo. Los. Los. Los haters. Es así. Es parte de la vida. Lamentablemente es parte de la vida. Y mientras más creces. Más haters vas a tener. Más gente que te quiere o que te apoya. Por supuesto. Pero vamos a hablar. Porque es que nos enfocamos más en los haters. Hoy vamos a conversar. No solamente que son. Sino que es lo que hay detrás. Y por qué principalmente. Es que te. Es que te dan el palo que te dan. No importa cuán bien. Tus interacciones sociales vayan. No importa. Cuántos likes. O comentarios lindos tengas. O cuántas presentaciones hayas hecho. O cuántas veces hayas estado en un escenario. O en un programa de radio. O en televisión. Cuántos temas hayas publicado. No importa cuánto logres. O cuánto bien pongas. En el mundo. Siempre vas a tener haters. Siempre vas a tener detractores. Un aspecto desafortunado de la vida. Es que algunas personas odian. Cuando otros tienen éxito. Es. Es simplemente una forma de vida. Pero. ¿Qué es un detractor? ¿Qué es un hater? Bueno. Un hater. Es alguien que. Desacredita. Devalúa. O minimiza tus logros. Sin razón aparente. No importa lo que hagas. No importa si no haces nada. No importa si haces mucho. Alguien va a decir algo negativo sobre vos. No puedes hacer nada. Sin que esas personas. No salten. Digamos. O no sepan. Porque luego. Una de las cosas interesantes de los haters. Es que. Te odian. O al parecer te odian. O tienen algo en contra tuyo. Pero siempre están presentes. Es cuando vos haces algo. Están siempre pendientes. De qué es lo que estás haciendo. De hecho. La única forma de que un hater. No te critique. Es no haciendo nada. Es encerrándote en un cuarto. Bueno. De hecho. Ni siquiera eso. Porque si te hacen un cuarto. Y desapareces. Por seis meses. Igualmente. A tus espaldas. Van a estar criticando. Che. ¿Viste qué le pasó a fulano o a fulana? No aparecen más. Algo deben haber hecho. En fin. Es el odio de los haters. Igualito a los celos. Bueno. En realidad. No tanto. No es lo mismo. Pero no tanto. Un detractor. Un hater. No es muy diferente. De una persona que está celosa. De hecho. La misma razón. Por la cual la gente siente celos. Es exactamente la misma. Por la que se convierten en haters. Cuando alguien logra algo. Cuando alguien sale. Da un pasito adelante. Si te va bien. Sienten que les quitaste algo. Sienten que le estás sacando algo. Por lo cual. Ellos no pueden avanzar. Y nadie puede ser feliz. Cuando sienten que le han sacado algo. Que le han robado algo. Cuando te hacen responsable. De cosas que ellos no tienen. De cosas de las que carecen. De felicidades. A las que no pueden acceder. O de satisfacciones. De las que no se pueden dar el lujo. Cuando vos haces lo que te hace feliz. Siempre vas a tener personas que estén infelices. Simplemente porque vos estás feliz. Aunque tú estés en la cabeza del hater. El odio que te tienen. Esa forma. En la que les haces tanto daño. Por hacer las cosas que vos haces. Eso está en su cabeza. No es algo que vos realmente hiciste. Quédate tranquilo. O tranquila. Que si vos lanzaste un tema nuevo. O un nuevo episodio de tu podcast. O un producto nuevo. O un servicio nuevo de tu empresa. O vas a salir de una telenovela. O un comercial. O conseguiste la pareja de tus sueños. O estás por tener un nuevo hijo. Si eso te hace feliz. Siempre vas a tener gente que te critica. Y eso está en la cabeza de ellos. No les estás haciendo nada malo. Estás pensando en tu vida. Y en la forma en la que mejorarla. Y mejorar la vida de la gente que te rodea. Pero los haters. Los críticos celosos. Imaginen que cada avance que vos das. Los retrasa. Es un concepto básico. De la mentalidad de escasez. Que uno no puede tener mucho. Sin sacarle a los demás. Porque hay que no entienden. Que la abundancia en general. En todos los aspectos. La abundancia es ilimitada. Digamos. Nadie. La abundancia no es algo que. Hay un número. Bueno. En el mundo hay. Tanta abundancia. Y hay que repartirla. El que tiene mucha abundancia. Le sacó abundancia al resto. No, no. Es simplemente que la gente no sabe cómo. Alcanzarla. ¿Ok? Para cualquier persona. Que busque mejorar su vida. Y avanzar hacia grandes planes. Las reacciones. Y las respuestas. Que obtener las personas envidiosas. Pueden ser. Por falta de una palabra. Un poco más violenta. Muy desalentadoras. Yo me acuerdo. Año 2014. Yo estaba viviendo en el África. En ese momento. Y tenía una fundación. Give Hope to África. Se llamaba. No era el mejor nombre. Pero bueno. Esta fundación. Bancada 100% por mi bolsillo. Con esta fundación. Yo apoyaba dos orfanatos. En la ciudad de Goma. En el Congo. En total teníamos unos. No sé. 112 chiquilines. No era mucho lo que hacíamos. Pero era suficiente. Les dábamos. Nos aseguramos que tuvieran comida todos los días. Se le compró camas a uno de ellos. Hacíamos donaciones de Uruguay. Yo he juntado donaciones en un apartamento pequeño que tengo en Uruguay. Lo teníamos como depósito. Y luego con contenedor venían para el Congo. Y repartíamos juguetes. Cosas para implementos. Para estudiar. Para estudio. Libros. Ropita. Etcétera. Y además a los niños más grandes se les pagaban los estudios. ¿Bien? Me acuerdo una vez que nosotros recién había llegado el contenedor desde el Uruguay. Y habíamos posteado en muchos lados el contenedor de Uruguay. Agradeciendo a la gente que donó. Etcétera. Y subí un video que a mí me pareció muy lindo. Estábamos. Lo pueden buscar si quieren ir en redes sociales. En la fanpage de Give Hope to Africa. Sigue estando ahí. Un videito en el cual estaba la camioneta nuestra. Yo trabajaba con la ONU también en ese momento. Estaba la camioneta nuestra. Con todas las donaciones que habíamos traído de juguetes. Los nenitos de uno de los orfanatos haciendo una colita. Una fila. Para recibir sus juguetitos. Y nosotros le damos uno a cada uno. Para que todos tengan algo. Un juguetito a cada uno de ellos. Ese video en ese momento. No te voy a decir que se hizo viral con millones de vistas. Pero sí. Tuvo decenas de miles de vistas en su momento. Y cientos de comentarios. La amplia mayoría de ellos todos lindos. Pero hubo uno o dos negativos. Y esos uno o dos me hicieron daño. Me hicieron cuestionarme lo que estaba haciendo. Me acuerdo que uno era una señora que criticaba. Porque decía. Esos niños lo que precisan es comida. No juguetes. Si vas a hacer algo, hacerlo bien. No sé cuánto. Por ejemplo. Y uno pensaba. ¿Y qué estás haciendo vos desde tu casa? Si no es criticar. Pero igualmente me dolía. Para poner perspectiva. Si yo miraba los comentarios. Había, no sé. Trescientos treinta y cinco comentarios lindos. Y había dos negativos. Y esos dos me hicieron daño. Porque a uno le cuesta lo que hace. Y seguramente a vos te pase lo mismo. Y cuando alguien te critica te duele. Porque sigue siendo un ser humano. ¿Verdad? El otro comentario negativo era de alguien que decía que lo hacía solamente por marketing. Que no me importaban los niños y lo hacía por marketing. En fin. Como si eso tuviera algo que ver. Las causas por las cuales uno ayuda. Si es para ir al cielo. Si es por dinero. Si es por altruismo. O porque realmente uno siente cosas a la hora de ayudar a alguien más. O porque es la meta o la misión de uno ayudar al prójimo. O porque se te ocurrió simplemente tirar plata a la basura. Entre comillas. De todas formas estás ayudando. Yo creo que nunca. Como dicen por ahí. A caballo regaló. No se le mire el diente. Si vos estás ayudando. Encontrás a alguien que está ayudando. No le busques razones. Estás ayudando. Punto. Enfócate en que está ayudando a otra gente. Cuando podría estar haciendo otra cosa distinta. De todas formas igual. Te duele. Te afecta. Te afecta. Te desalienta. Te hace pensar. Y las personas siempre proyectan sus inseguridades sobre vos. Y si vos. Permitís que esas inseguridades. Te dominen. Entonces estás. Haciendo exactamente lo que ellos quieren. Que es que te vaya mal. Los haters van a odiar. Y no hay nada que os puedes hacer al respecto. Ok. Y ahora te voy a decir por qué. Estas personas pueden ser que te. Que existen. Y por qué es que te odian en realidad. Ahí vamos a hablar de dos listas. O dos formas. O dos. Sí. Formas de. Digamos de. De definir. El por qué. Es que te odian. Pero primero te hay que explicar. Por qué es que existen. Ok. Yo en mi vida personal. Ya te digo. Yo estoy en el mundo. En este mundo de los negocios. Y el emprendedurismo. Desde el año 2009. Aunque en realidad. Si voy un poquito más para atrás. Yo ya. Había empezado a revender cosas en Amazon. Bueno. Amazon no. El mercado libre. En el Uruguay. Que es como Amazon. Para los que están escuchando fuera del Uruguay. Este. En el año 2007 y 2008. Pero. Oficialmente en el año 2009. Y te puedo garantizar que he tenido. Una lista. No sin fin. Ni innumerable. Pero una lista bastante grande. De haters. O detractores. En mis tiempos. Este. Algunos justificados. Y otros. Sin razón. Me odiaban. Sin razón. Justificados. Porque quizás. No sé. Me acuerdo. Un ejemplo. No tiene nada que ver con negocios. Pero. Me acuerdo. Que un muchacho. Que me conocía desde la infancia. Y que luego. Cuando yo me casé. Por primera vez. Me enteré. Que esa mujer. Con la que yo me casé. Era. Bueno. Estoy acomillando. El amor de su vida. Cuando él era adolescente. Y me odió por eso. Yo como iba a saber. Que mi novio. O mi mujer. Eventualmente. Mi primera esposa. Que. Que alguien que yo conocí. En mi infancia. Iba a estar enamorado de ella. Y que. Le rompí el corazón. A él. Yo. Casándome con esta mujer. O ella eligiéndome. Como quieras decirlo. Me acuerdo que ese muchacho. Parecía que hizo su misión. O en mi. Desde mi punto de vista. Parecía que. Era su misión. Hablar mal de mí. Este. Con todo el mundo que pudiera. Creo que dijo. De todo. De todo. No importa. Que era gay. Que robaba. Que. Que le mentía a las mujeres. No sé. De todo. Cada persona que me conocía. Hablaba mal de mí. Es más. Después que nos deparamos. Con mi señora. Lo primero que hizo. Fue invitarla a salir. Y hablarle peste de mí. Este. Y uno viste. Digamos. Y ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esta persona me odiaba. Bueno. Vamos a hacer una lista general. Digamos. Y después te voy a explicar. Específicamente. Las cinco razones. Por las cuales. Vos tenés. Vos. Que estás escuchando. Tenés haters. Las tres razones generales. La primera de ellas. De punto de vista. Estamos hablando psicológico. Es que. Se odian a sí mismos. Ok. Hay un concepto. Que se llama. El odio proyectado. El odio proyectado a otros. A menudo es un reflejo del odio interno. Ok. Si hay esas personas que por ejemplo critican mucho a alguien que es muy lindo. O muy linda. O que tiene mucho dinero. Imagínate. ¿Cuántas veces habrás escuchado a alguien que dice. Bah. Ese. Ese es un sorete. Perdón. El francés. Ese es una mala persona. Porque tiene mucha plata. De haber robado. Ese caga un pueblo. Es más. Esa gente es mala. Y en realidad lo que está pasando ahí. Es que vos mirás a alguien que anda en su Ferrari. Dando la vuelta al mundo. Con sus trajes de 5.000 dólares. Y su reloj de 25.000. Y te da rabia. Porque vos sos pobre. Porque la estás peleando entre comillas todos los meses. Y no llegás a fin de mes. Y ves a esa persona. Y tu ego. A nivel subconsciente. Tu mecanismo de defensa inmediato. Es odiar a esa persona. Proyectarle el odio. Proyectar. Digamos. Allá afuera el odio. Que refleja el odio que tenés hacia adentro. Aunque no te odies a vos mismo. Pero sí. Hay una situación en tu vida. En la vida del hater. Que desde su punto de vista no se justifica. Las personas que están insatisfechas con su propia vida. O que luchan con una baja autoestima. Porque la proyección del odio interno. Está directamente relacionado a la baja autoestima. Por eso es que el ego salta. Podemos un día hablar de ego. Y de autoestima. De hecho es un buen tema. Lo voy a anotar por acá. Para conversar sobre ego. Y autoestima. Que es un tema muy muy bueno. Y que te abre muchas puertas. Y sabes manejarlo. Pero el hecho es que van de la mano. ¿Ok? Van de la mano. Y cuando uno tiene baja autoestima. Y proyecta el odio. Digamos. Eso es como una droga. Genera un alivio temporal. Esa descarga de negatividad hacia otros. Es un mecanismo de defensa válido. Porque la gente. Hay gente que no tiene mejores herramientas. En lugar de confrontar. De manejar sus inseguridades. Es mucho más. Muchísimo más fácil. Proyectar esas emociones en alguien más. Esa es la primera razón. El odio interno. Que proyectan hacia otros. La segunda razón general. Es que te vean como una amenaza. Y esto va directamente de la mano. De lo que te mencionaba anteriormente. De la mentalidad de escasez. ¿Ok? La mentalidad de escasez establece. Que para que yo logre algo. Tengo que sacarle al de al lado. Para que vos logres algo. Tienes que sacarme a mí. No podemos compartir. No podemos tener los dos éxitos. Si estamos bajo el mismo techo. Bajo el mismo pueblo. Bajo la misma ciudad. Bajo el mismo país. Si nos conocemos. Entonces. Vos no podés ser exitoso. Para que yo lo sea. Y también como una amenaza. El miedo es un poderoso. Poderosísimo catalizador. Del comportamiento humano. Yo lo digo siempre. Cuando hablamos sobre todo. De desarrollo. Y de. De. De críticas. Al desarrollo. Hablamos de la ignorancia. Hablamos de que la ignorancia. Trae dos conceptos fundamentales. O dos. Digamos. Problemas fundamentales. Que son. El escepticismo. Y el miedo. Sobre algo. Algo que. Algo que. Desconoces. Algo que desconocés. El miedo. Es un poderoso catalizador. Del comportamiento humano. En este caso. Si vos no sabés sobre algo. Por ejemplo. Alguien. A ofrecerte. Una oportunidad de negocios. O quiere presentarte a alguien. Cualquier oportunidad. Te pongan enfrente. Si vos la desconocés. No tenés suficiente información. Lo primero vas a tener. O miedo. O escepticismo. Eso no es para mí. O no. Sabés que mejor no yo. Estoy viendo donde estoy. Entonces. El miedo. Te. Hace tomar decisiones. Y en el caso. En este caso en particular. Las personas que perciben a alguien. Como una amenaza. A su posición. O a su estatus. Pueden recurrir al odio. Como mecanismo de defensa. Viste que. No sé si notaste. Que ni en el primer caso. Ni en este. Estoy atacando. Al crítico. Atacando al detractor. O al hater. Estoy explicando su accionar. No justificándolo. Por el punto de vista de justificación. No justifica que alguien sea. Digamos. Odioso con alguien más. Por algo que siente. Está mal. Pero. Es entendible. Ok. No es que. La persona odiada. Vos en este caso. Hayas hecho algo malo. Simplemente. Tu presencia. Y tus logros. Evocan. Inseguridad. En el detractor. En el hater. Lo voy a decir de vuelta. No es que vos. Hayas hecho algo malo. No es que vos. Hayas hecho algo incorrecto. Es simplemente. Que tu presencia. Y tus logros. O tu accionar. Crean. Generan. Inseguridad. En el hater. Esa es la segunda razón. General. Digamos. La primera. Se odian a sí mismo. La segunda. Te ven a vos. Como una amenaza. La tercera razón. Es que quieren ser como vos. Es muy común. Es muy muy común. La envidia. Puede ser. Un veneno. Poderosísimo. De hecho. La gente. A veces. La gente. Odia. Porque ven algo en vos. Que desean. Desesperadamente. Para sí mismos. Tengo otro ejemplo. Para contarte. No sé si vos sabés. Si has escuchado este podcast. Muchas veces o no. Pero. Mi vida. Como adulto. No empezó. Como emprendedor. O empresario. O coach. O mentor. O speaker. O autor. Empezó como. Oficial de la fuerza aérea. En el Uruguay. Cuando empecé. Mi camino. Mi carrera. Hacia. La búsqueda. De una vida. Afuera. Del sistema. Digamos. Como emprendedor. Empecé. Con las relaciones públicas. Y trabajaba por acá. Y por allá. Hacía producciones. Pequeñitas. Y donde podía. Meterme. Me metía. Y me acuerdo. Tenía un twitter. Y posteaba. Y de momento. Me contraté. Una revista. Pequeñita. En el Uruguay. Que se llamaba. Única. En su momento. Y me acuerdo. Que apareció un twitter. Que. Creado. Al parecer. Puro y exclusivamente. Para darme palo. Claro. En ese momento. Te estoy hablando. Año. Nueve. Dos mil diez. Dos mil once. No tenía. Un millón. Cien mil seguidores. En Instagram. O doscientos cincuenta mil seguidores. En otras redes sociales. O doscientos mil clientes. Lo hiciera empezaba. Entonces. No era que había. Por cada post que yo hacía. Tenía. Ciento cincuenta mensajes positivos. Y uno o dos negativos. Nadie me escribía. Yo posteaba. Porque posteaba. En twitter. Ponía mis primeros tweets. Y no los veía nadie. Entonces. Me dolía mucho. Que yo. Postear algo en twitter. Por ejemplo. Y lo único. Que recibía. Era risas. Críticas. Burlas. Risas no. Burlas. De un twitter anónimo. Que aparecía por ahí. O dos. O tres. O varios. Años después. Muchos años después. Me enteré. Que esos tweets. Ese twitter. Esos twitters. Fueron creados. Por mis propios compañeros. No todos. Algunos. Un grupo de. Mis propios compañeros. De la fuerza aérea. Que al parecer. Me tomaban como. El punto. El blanco. Para criticar. En las reuniones. Y alguien. Había creado. Esos twitter. Simplemente. Para generar. Esa. Esa crítica. Esa. Esas risas. Digamos. Y una de las personas. Involucradas en esto. Me confesaba. Que era. Era pura envidia. Que ellos. Envidiaban. Que yo buscaba. O alguno de ellos. Habrá confesado. No sé. Porque yo no estaba presente. Esto me lo contó. Uno de ellos. Me lo contó. Me lo confesó. Años después. Que no le gustaba. El camino que yo estaba eligiendo. Y envidiaban. Que yo apostaba. Otras cosas. Obviamente. Eventualmente. Yo tuve razón. Aquí estamos. Mientras ellos siguen. Ese grupito sigue. En la fuerza aéreo. Se habrán ido. Ya. Yo qué sé. El punto es que. Era un veneno. Esa envidia. Los llevó. A hacer daño. Y a justificarse. Digamos. Y en su grupete. La conducta social. Se justificaba. En lugar de usar esa envidia. Como motivación. Para alcanzar sus propias metas. No. Es mejor denigrar a aquellos. Que están buscando. Ni siquiera que ya han alcanzado. Sino que están buscando. Lo que ellos quieren. Para sus vidas. Y esas son las tres razones. Digamos. Generales. Se odian a sí mismos. Y lo proyectan a vos. Te ven como una amenaza. Y el miedo. Hace que. Ellos enfoquen ese miedo. En la crítica hacia vos. Y la tercera. Es que quieren ser. O quieren lograr. Lo que vos estás haciendo. O tienen cierta envidia. De lo que vos estás haciendo. Pero. ¿Cuáles son? Las cinco razones específicas. Las cinco razones específicas. De por qué. Te odian. Por qué. Te atacan. A vos. Por qué. Esa capacidad. Puede ser que es algo personal. Bueno. Vamos a hablar un poquito. Qué pasa. De. Este. Por qué. Es que te atacan a vos. La primera razón. De todas. Es. Que mejoraste. Ok. Vamos a asumir. En este caso. De estos cinco ejemplos. Es. La primera. La primera parte. Fue general. Esto es cuando te conocen. De verdad. Cuando saben quién sos. Cuando son parte de tu círculo. De una forma o de otra. De tu círculo más cercano. O. Algún círculo. O algún perímetro un poco más externo. O incluso un círculo más grande. De la gente que te conoce. En redes sociales. Por ejemplo. Podemos hacer un resumen. Pero la realidad. Es que si vos querés entender. Perfectamente. Por qué la gente no te soporta. Tenemos que. Ir un poco más en detalle. Entonces te voy a compartir. Una recopilación de información. Por qué es que. Esta gente te odia. Lo primero es. Mejoraste. O que al hater no le gusta. Que te vayan mejor. La gente te odia. Si mejoraste tu vida. Los que te conocen. Esto es algo. De lo que yo puedo dar. Muchísimos ejemplos. Que no te voy a aburrir. Con historias mías. Es gente que te conoce. Por ejemplo. De tu trabajo. O de tu infancia. O de tu adolescencia. Te conoces hace muchos años. Hace mucho tiempo. O hace poquito tiempo. Pero. Comparten contigo. O compartían contigo. Varias horas al día. Partamos. La verdad es que todo el mundo. Quiere una vida mejor. No importa lo que te digan. No importa. A mí no me importa. Todo el mundo quiere una vida mejor. Todo el mundo. El tema es que. Pocas. Pocas personas. Están dispuestas a hacer el trabajo necesario. Para obtener una vida. Acordate lo que yo siempre digo. De que no se trata de. La meta. Se trata de. Escucha. Convertirte. En la persona. Capaz de alcanzar esa meta. Ok. Y hay muy poquita gente. Que está dispuesto. A ese trabajo. Si vos. Sos una de esas personas. Una de esas personas. Que están dispuestas. A hacer el esfuerzo necesario. Para. Tener una vida mejor. Como poner. En orden. En tu vida. Digamos. Los detractores. Te van a envidiar. En vez de. Tratar de elevarte a tu nivel. Lo que ellos tratan de hacer. Es bajarte. Al de ellos. Arrastrarte. Donde estés. Y los haters. Tienen. Muchas. Hay muchas formas de verlos. A los haters. Porque no es solamente. Que te puteo. Te insulten en redes sociales. Vos que estás escuchando. Levantá la mano. Levantá la mano. Si alguna vez te pasó. Que. Vamos a suponer. Querías. No sé. Introduciste en el mundo de la música. O convertiste en actriz. O empezaste en una empresa. O empezaste a dar clases de ballet. No importa. Y alguien de tu entorno. En tu trabajo. Escribiendo en su computadorita. Se de vuelta y te miró. No María. Eso no es para vos. ¿Sabes lo difícil que es. Hacer una empresa. Y te lo preguntan. Desde el lugar. De alguien que te conoce. Alguien que. Entre comillas. Te quiere. O que te valora. Que te quiere ayudar. Alguien que está. A tu nivel. Y que en realidad. Lo que está haciendo es. Querer mantenerte a su nivel. Obviamente. No lo piensan. De esa forma. No quiero que pienses. Que un hater. Vamos a ser claros. Un hater. No necesariamente. Es una mala persona. Un hater. No necesariamente. Es alguien que. Realmente. Conscientemente. Te odia. Es alguien que. Principalmente. Hay gente que te odia. Pero principalmente. En general. El hater. Es hater contigo. No necesariamente. Por vos. Sino por. Sigo mismo. ¿Ok? Por temas que tienen. Personales. Consigo. No contigo. Pero eso es un ejemplo. La forma más rápida. De conseguir atractores. Es tener éxito. Mientras más creces. Va a haber más gente. Que te quiera. Traer a su propio nivel. Ok. Si vos. Que hay. Me acuerdo. Uno de mis mentores. Me decía. Si vos querés un montón de amigos. Entonces no tengas éxito. ¿Cuántas veces viste a alguien que tiene éxito? Y habrás pensado. Pa. Qué suerte que tiene. Bueno. En realidad. No es suerte. Nadie que la pega. Nadie que se vuelve multimillonario. Nadie que maneja un Porsche. Nadie que. Que viajó. 37. 38 países. Tiene eso. Por suerte. Lo que vos no ves. Son los años de trabajo. Duro. Que ocurrió. Entre las bambalinas. No ves. La cantidad de haters. Que te vieron en el camino. No ves. Los sufrimientos. Las lágrimas. El sudor. Que esa persona enfrentó. Un hater. Tampoco lo ve. El hater. Que mira. Piensa que. Mágicamente. Lo que esa persona tiene. Se lo dieron. Se lo sequieron. Se lo regalaron. Lo ganó. En un sorteo. Lo ganó en la lotería. Que horrible. Que él ganó la lotería. Y yo no. Ok. Vos pensá esto. La persona promedio. Para la persona promedio. Volverse rico. Exitoso. O famoso. Es. Tan inalcanzable. Es tan imposible. Que su primer pensamiento es. Desacreditar a quien sea que lo tiene. Y buscar excusas. Camufladas. O disfrazadas de razones. Que expliquen. Por qué esa persona tiene eso. Y vos no. O él no. Ok. Cuando un hater se dice a sí mismo. Que la persona X tuvo suerte. Lo que están haciendo. Como te dije. Es justificando la imposibilidad. De que algo así suceda. Mucho menos de que le suceda a ellos. De esa forma. Se sienten más contentos con su realidad. Con su estilo de vida. Actual. Es triste. Pero es cierto. Acordate que. De punto de vista humano. Nosotros. Es muy difícil para nosotros. Reconocer cuando nos equivocamos. Tenemos el ego ahí. Que nos defiende. Entre comillas. No nos permite que eso suceda. Y pensarlo en vos. Vos. Vamos a suponer que vos tenés una vida. Que. No te hace feliz al 100%. No digo que seas infeliz. Digo que no te hace feliz al 100%. Ok. Está bien. No te hace feliz al 100%. Hay cosas que te gustaría cambiar. Quizás tu situación económica. Vamos a enfocarnos en eso. Y para vos. La única forma que tu situación económica cambia. Y es que tu jefe te da un aumento. Entonces cuando entra por la puerta. Tu primo que hace. No sé cuánto que no ves. Y que entra. Estación el BMW de 60 mil dólares. Y te empieza a contar. Cómo le va con su empresa. Alguien que conocías de chiquito. Quizás. Se te pase por la cabeza. Que. Una serie de razones. Por las cuales. Él puede y vos no. Ah. Porque él. Tiene X familiar. Ah. Porque él. No está casado. O no tiene hijos. Ah. Porque él. Tiene mejor estado que yo. O él tiene 10 años menos. O él tiene 10 años más. Y tiene más experiencia. Una serie de razones. Que van a justificar. Porque es que. Bueno. El hater. No tiene esos logros. O no logra esas cosas. Y quiero que pienses en esto. Vamos a hablar en general. Cuán difícil es. Que alguien sea. Una celebridad triple A en el mundo. Una Shakira. Un Messi. Un Tom Cruise. Es muy difícil ¿verdad? Lo que es más difícil. Desde el punto de vista del hater. Es que un amigo. O alguien que conocen. Se haga. Una celebridad. O multimillonario. O mega exitoso. O atleta. Galardonado. Campeón mundial. O autor galardonado. A nivel mundial. Etcétera. Y lo que sucede. De punto de vista psicológico. Es esto. Esto es lo que vos haces. Cuando tenés éxito. En los ojos del hater. Aunque no quieras. En el momento que vos. Te volvés exitoso. Vos lo que le estás diciendo al hater. El mensaje que le estás enviando. Lamentablemente. A los ojos del hater. Es el siguiente. Vos y yo nos conocemos de chicos. Éramos amigos. Somos amigos. Éramos iguales de chicos. Nos ensuciamos las rodillas juntos. Jugando la bolita. En la calle. O en el barro. O hicimos guerra. Este. Con piñas. O jugamos en la arena armando castillitos. Y ahora mi vida es mejor que la tuya. Yo soy mejor que vos. Mirá todo lo que yo he logrado. Cosas que vos nunca vas a lograr. Obviamente que esa no es tu intención. Por supuesto que no lo es. Pero para un hater. Pensar racionalmente. No es una especialidad. El hater es lo que ve. Si vos creces. Si vos mejorás. Esa es la razón principal. O una. La primera de las razones fundamentales. Por la cual es. El hater te odia. A vos específicamente. La segunda razón fundamental. Ya la hablamos. Y la vamos a repetir ahora. Son los celos. Ok. Tenés detractores. Tenés haters. Porque la gente quiere lo que tenés vos. Si esto se da mucho. Cuando vos estás al mismo nivel. O debajo. Entre comillas. Debajo del nivel de otra persona. Y los pasás. Es más. Es tan. 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 Traicionero. Este tipo de haters. Que quizás te hagan campañas. Abiertamente. Apoyándote. Para que vos mejores. Para que vos crejas. Cuánto te quieren. Cuánto te apoyan. Vamos arriba. María. Juan. Vamos arriba. Juan. Que podés. Pero en secreto. Ellos te apoyan. Mientras. Vos no los superes. Mientras vos no estés por encima. Mientras vos no los pases. Porque se deleitan. Con su superioridad. Que si vos pasas la mayor parte de tu tiempo. Con personas que se preocupan por vos. No vas a tener ese problema. Tus amigos cercanos. Que te quieren mucho. Tu familia. Ellos realmente quieren que te vaya bien. Igualmente. Pueden. Dependiendo de sus conocimientos. Sus capacidades. Pueden. Frenarte un poquitito. Y accionar como hater. Pero. De punto de vista. Básico. No te tienen celos. No te odian. Quieren que guste allá bien. Ok. Pero el hater no. El hater no. Los compañeros casuales. No. Porque cuando avanzas en la escala social. Van a sentir la necesidad. De tirarte abajo. El progreso en la escala social. Es casi siempre el resultado. Del progreso. En otras áreas de tu vida. No solamente le estás recordando. Lo que no están haciendo de su vida. Sino que además. Se sienten inferiores por eso. Ok. Esto. Más que cualquier otra cosa que vos hagas. Les va a inspirar. Les va a inspirar resentimiento. Les va a inspirar envidia. Les va a inspirar odio. Los celos. En cualquier tipo de relación. Los celos son. Una de las peores cosas. Que pueden suceder. Y en el caso de los haters. De los combustibles. Digamos. Más fuertes. La tercera razón. Por la cual. Un hater. Te odia. El detractor. Te odia. Que es un. Un tipo especial detractor. Es una cosa moderna. Son que se llaman. Los trolls. De internet. Son esas personas. Que están. Están ahí. Escondidos. Con la computadora. Detrás de la pantalla. Insultando. Puteando. Atacando. Porque no tienen otra cosa para hacer. Se conoce como. Trolls. De internet. Cada vez que. Intentas producir algo de valor. Los trolls de internet. Son rápidos. En tirarte un par de comentarios negativos. Eso pasa siempre. Te di un par de ejemplos. En mi twitter. Tus seguidores. Te pueden odiar. Pero siempre. Terés un troll. Que está ahí. Y no importa. Ni lo que hayas posteado. Para tirar un palo negativo. Lo malo que tiene esto. Es que. Esas cosas se notan. En internet. Viste. Y si hay alguien que te está mirando. Y que no está prestado atención. Capaz que se toma lo que ellos dicen. Como algo cierto. Pero en general. La mayor parte de la gente. Que te sigue. Que te quiere. Los va. Los va a ignorar. Ok. Porque es normal. En la vida. Como. Como lo hablamos muchas veces. Es mucho más fácil destruir. Que construir. Ok. Cuando alguien no puede construir algo. Por sí mismos. Se dedican. Dedican el tiempo. A destruir. A quienes sí lo pueden hacer. Ok. Esto nos lleva. A la cuarta razón. Por la cual. Alguien puede ser un hater. Y es que. Si vos trabajas muy duro. Las personas te odian. Porque superaste sus expectativas. Porque quizás pensaron. Que vos nunca podías lograr. Algo. Esto te va a dar el ejemplo. De los tres cerditos. Es uno de los cuentos. Más conocidos. Del mundo. Perdón. Los tres cerditos. Que tenían que construir una casa. Para protegerse. Del tiempo. Y bueno. Del lobo malo. El primer cerdito. Que la hizo de paja. Porque era rápido. Era fácil. El segundo cerdito. La construyó. Este. De palitos. Porque era. No tan fácil. Como la paja. Pero. Era mejor que hacerla de piedra. Y el tercer cerdito. Se tomó su tiempo. Y le hizo de piedra. Con cemento. Ladrillos. Mortero. Porque sabía. Que esa era la única forma. De mantener al lobo alejado. Como vos ya sabes. La historia. Que pasó. Bueno. El lobo sopló la casa de paja. En segundos. Sopló la casa de palos. En un par de minutos. Pero también la arribó. Y la ladrillos. No pudo. Y se fue sin éxito. La moraleja de la historia. Que vos ya la conocemos. Es que si hace las cosas bien. Este. Si trabaja fuerte. Va a ser protegido. Cuando las cosas se pongan difíciles. Pero hay una segunda moraleja. Que es la que no se habla. Es la menos conocida. Es la que me gusta a mí. Es que si vos haces las cosas bien. La gente se va a enojar contigo. El cerdo construyó la casa de ladrillos. Y era odiado por los otros cerditos. Porque trabajaba más duro que ellos. Lo criticaban. Se reían. Mientras ellos estaban tomando sol. Y tomando. Descansando bajo el sol. Y tomando una limonada. El otro cerdito estaba trabajando. Y trabajando. Les tomó 5, 6, 10 veces más tiempo. Que a los otros. Que a sus hermanos construyó su casa. Y mientras. Los dos cerditos se reían. Y le daban palo. Y lo aguchaban. El trabajo más duro. Fue más inteligente. Y no tomó tajo. Los otros eran perezorzos. Y esperaban que todo se les fuera entregado. Que tuvieran suerte. Trajo poquito. Y iba igual que mi hermano. Que me hagas por el pobre ignorante. Como está trabajando. Y esto es lo que pasa en la vida. Vos sos el cerdo que construyó la casa de ladrillos. Cuando buscas el éxito. Lo que está haciendo es eso. Vos sos el cerdito. Que se construyó la casa de ladrillos. Y los haters son los otros. Los que no tienen ganas de trabajar. Los que no tienen ganas de esforzarse. Que piensan que son iguales a vos. Y te miran. Y dicen. Ah, pero. ¿Por qué él o ella está trabajando tan duro? ¿Qué se piensa? ¿Se cree mejor que yo? ¿Qué es lo que se cree que puede lograr? Y cuando logras. Te odian. Empiezan los comentarios. Es normal. ¿Estás preparado para el éxito a largo plazo? A los haters no les gusta. No les gusta verte. Tener éxito. Porque eso les recuerda lo que no están haciendo con sus vidas. Les recuerda lo que están haciendo mal. O lo que no están haciendo. Son las personas que pasan más tiempo hablando sobre sus planes que trabajando sobre ellos. Yo siempre digo que a mí no me gusta la palabra sueños. Yo tengo muchos sueños. Bueno, construí esos sueños en planes en vez de sueños. Porque los sueños son para estar dormido. Mientras dormís soñás. Un sueño es algo inalcanzable. Un plan es ejecutable. Pero ejecutable es la palabra clave. Porque vos podés tener sueños y pasarlo a planes. Y empezás a escribir. Precioso. Tenés un plan ahora. Pero si vos no ejecutás ese plan. El plan tampoco sirve para nada. Es como el que dice que la información es poder. No, no. La información no es poder. Lo que es poder es lo que hacés con esa información. En fin. Me fui un poco del tema. Pero esa era la cuarta razón por la cual te puede odiar un hater. Que es que vos trabajás más duro que ellos. Y no se lo esperaban. La quinta razón. Es difícil pero es necesario. Que es evolucionar. Si evolucionás vas a tener haters. Y es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Tenés que mirar adentro. Tenés que asimilar lo que viviste. Enfrentar tus miedos más oscuros. Significa romper cadenas de tus limitaciones. Enfrentar quizás trauma de tu pasado. Volar a nuevas alturas. Ser humilde desde el punto de vista del entendimiento. De que no sos perfecto o perfecta. De que tenés errores. De que cometiste errores. Y que tenés que resolverlos. Y moverte adelante siendo una mejor persona. Es un proceso que lleva a tiempo. Llega a dedicación. Llega a mucho esfuerzo. Yo te puedo decir honestamente que hoy. Con 44 años. No soy el mismo hombre que era hace 20 años. No soy el mismo hombre que era hace 5 años. Ni hace 10. Y toma tiempo. Y toma esfuerzo. No es fácil. Y es para gente que no es débil. No es para gente que es débil de corazón. Sin embargo. Si elegís evolucionar. Te vas a enfrentar a una posición muy extraña. Difícil de entender inicialmente. Extrema. De aquellos que eligieron no hacerlo. Y esto en realidad puede ser incluso de tu propia familia. Gente que te quiere porque no entiende lo que estás haciendo. Porque somos familiares. Somos iguales. Venimos a un mismo lugar. Te pensás mejor que nosotros. Y es algo que tenés que enfrentar. Si alguna vez vos saliste a una mariposa a salir del capullo. Sabés lo difícil que es para la mariposa. Cómo lucha para ello. Tienes que luchar y luchar para liberarse de la vida antigua. Y volar a nuevas alturas. Y eso es algo que vos. Si querés evolucionar tenés que hacer. Tenés que aprender a desprenderte. De tu día pasada. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Que es. Para convertirte. Acuérdate lo que dije anteriormente. En la persona capaz. De lograr las cosas que vos decís que querés lograr. Tenés que estar dispuesto. A dejar atrás lo que sos hoy. Lo voy a decir de vuelta. Y creo que lo anotes. En tu cabeza. Para convertirte en la persona capaz. De lograr lo que vos decís que querés lograr. Esas metas inalcanzables que tenés. Tenés que ser capaz de abandonar. La persona que sos hoy. Eso es evolucionar. ¿Ok? Cuando vos elegís evolucionar. Te enfrentás a una oposición extrema. De aquellos que eligieron no hacerlo. Están atrapados en sus antiguas formas. Y no pueden ver más allá sus limitaciones. Y eso. Los afecta. Esas personas te van a odiar a vos por evolucionar. Por crecer. Por ser. No mejor que ellos. Sino mejor que vos. Ayer. Porque vos cuando evolucionás. Estás compitiendo contigo mismo. Que vos querés ser mejor persona. Hacia adelante. Para vos. Y para tus hijos. Para tus nietos. Vos querés que las cosas cambien. ¿Ok? Y la gente te va a odiar. La gente que tenés cerca te va a odiar por evolucionar. Capaz que odiar es una palabra muy fuerte. Pero usando el término hater. Van a ser detractores. No les va a gustar que estés haciendo lo que ellos no pueden o no quieren hacer. Te van a odiar porque vos estás yendo a lugares a los que ellos no pueden ir. Estás accediendo a cosas a las que ellos no pueden acceder. Estás obteniendo resultados que ellos quieren pero que no pueden tener. O no están dispuestos a hacer sacrificio para obtener. Y lo difícil de esto es que evolucionar es una elección. ¿Ok? Es una elección que vos podés tomar y que afecta a tu vida y que nadie más puede tomarla por vos. Y si vos elegís evolucionar tenés que estar preparado o preparada. Tenés que saber que vas a tener que enfrentarte a una oposición. Y que en realidad los ejemplos que tenemos más arriba es la más difícil de enfrentar. Porque usualmente es la más cercana. Pero no te preocupes porque una vez que vos salgas de esos pases de ese obstáculo. Evoluciones, crezcas. Vas a estar libre y vas a poder ir a donde quieras. ¿Ok? Y eso es un lindo final feliz. Y ahora que ya sabés por qué es que los haters... ¿Qué son haters? ¿Por qué es que los haters te odian? Las distintas razones por las cuales te odian. Creo que es bueno hablar de cómo lidiar con eso. Que capaz que estás acá por ese tema. ¿Y cómo Héctor? ¿Y cómo hago para sacármelos de arriba? Bueno, quédate tranquilo que sacarte de arriba no te lo vas a sacar de arriba. ¿Ok? Siempre van a aparecer. Si te sacás de arriba uno va a aparecer otro. Eso es como una mala hierba. Pero vamos a hablar de tres formas generales de cómo lidiar con los detractores. Y después de siete puntos específicos que capaz que tengan un poco más de herramientas. Desde el punto de vista general. Y bueno, dicen por ahí construir un castillo con las piedras que te lanzan. ¿Verdad? Como dice el proverbio. Usar las críticas y el odio como motivación. ¿Cuántas veces habías escuchado por ahí de mostrales que estaban equivocados? ¿Verdad? Mostrales que están equivocados. Como decía uno de mis mentores. Construye tu castillo con las pelotudeces que te tiran. Usalo como combustible. Es quizás difícil pero eventualmente si le agarran la mano ya está satisfactorio. Y esperás que vengan. Porque no hay nada más lindo, esto te lo digo por experiencia, que alguien te diga que no puedes hacerlo para demostrarles lo contrario. La segunda forma general es establecer límites. Yo qué sé. A veces es una buena solución alejarte de las fuentes de negatividad. Y yo te voy a dar un ejemplo. Inicialmente el primer... Y no digo porque sean haters que me odiaran literalmente hablando. O haters que quisieran hacerme daño. Sino haters que porque querían ayudarme me hacían daño. Que era mi familia. En mis años iniciales vos pensá, hombre, veintipico años, carrera, oficial de la Fuerza Aérea. Decirle a su familia, che voy a dejar la carrera. Después de cinco años, cuatro años de estudio, un año de la escuela de vuelo avanzado. Ocho, siete, siete, ocho años de servicio activo. Decirle a tu familia, voy a dejar todo. Porque quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. No fue fácil. Y tuve que enfrentarme a... Innumerable cantidad de discursos de mi padre, de mi madre, de mis hermanas, de mis conocidos. De por qué yo estaba equivocado y por qué era un error lo que estaba haciendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa charla la tuvimos en otro podcast, no voy a meterme ahora. ¿Cuál fue mi decisión en ese momento? Bueno, establecí una distancia. Dije, bueno, ¿saben qué? Me voy al Congo. Me fui al diablo. Me fui al Congo a vivir prácticamente. Primera vez en el año 2009, 2010. Y después ya a partir del año 2014 ya nunca más volví al Uruguay. Y mantuve una distancia de mi familia. Mientras más lejos estuve mejor. Me permitió desarrollarme como yo quería. Siempre manteniendo el respeto y el cariño y el afecto con la familia. Pero no viviendo o conviviendo con ellos. Viste que se dice que el camino emprendedor es solitario. Bueno, es solitario por varias razones. Pero una de las razones es porque inicialmente, como te dije, si vos querés convertirte en la persona capaz de construir algo, de lograr la meta que querés lograr o que decís que querés lograr, tenés que estar dispuesto a desprenderte de muchas cosas. Y alejarte de tu círculo cercano es una de ellas. Porque lo más probable es que la gente que te rodea no sea el tipo de persona en la que vos querés convertir. Y no digo que lo que ellos sean sea malo. Simplemente que no sea justa a lo que vos querés lograr. Y bueno, tenés que tomar esa decisión. Y tenés que establecer límites. Y no tiene nada de malo establecer límites. La tercera forma general de lidiar con detractores es, bueno, recorrer tu valor. Hablar de hechos. Que te digan que sos un inútil no significa que lo seas. Las opiniones de los demás no definen quién sos o cuánto valés. Los detractores son las personas que van a transmitir tus fracasos fuerte, cada vez que te equivoques, a los gritos. Pero van a susurrar, van a agarrar bajito cuando tengas éxito. No te definas por lo que los demás perciben. Y esas son herramientas generales. Pero qué pasa si queremos hablar un poco más específico. Ok, Héctor. Esas ideas generales están buenas. Tengo que acordarme lo que valgo. Tengo que establecer límites. Y te voy a construir y usarlo como combustible espectacular. Vamos a hablar de temas más específicos. Cómo podés luchar contra los detractores. Bueno, número uno. Acordate que vos no sos el problema. El problema no es contigo. Lo que alguien te postea en redes sociales o que alguien diga, alguien que no te conoce, que no comparte el tiempo contigo, critique, no es digno de tu atención. Y no es tu problema. Alguien dijo por ahí que si el que me critica no tiene mi teléfono personal, entonces no me conoce lo suficiente como para criticarme. Y es un lindo dicho. Acordate que es fácil internalizar el odio y pensar que hay algo mal contigo. Alguien te insulta, te dice lo que sé. Y digo, capaz que tengo algo mal. No lo hagas. El problema está en la mente del hater, no en la tuya. Aquella persona, quiero que pienses en esto. Si alguien se toma un minuto de su tiempo en hacerle mal a otro, entonces el problema nunca sos vos. ¿Ok? Eso quiero que lo tengas claro. Punto número dos. Recordá que vos no podés hacer a todo el mundo feliz. Eso está en la tapa del libro. Nunca vas a ser felices a todos. Cuando vos lances un proyecto nuevo, un producto nuevo, un servicio nuevo, un tema nuevo, o querés empezar un proyecto nuevo, acordate que no podés hacer a todo el mundo feliz. Ya está. Enfócate lo que te gusta a vos. Enfócate lo que es bueno para vos y para tu familia y para la gente que querés. Lo que te gusta y lo que amás hacer. Y se terminó. Y está bien. Vos no estás acá para ser feliz al resto. Estás acá para hacerte feliz a vos. Y, por extensión, hacer feliz a tu familia, ayudar a tu familia a que tenga una vida plena. El punto número tres es, bueno, seguí adelante vos. Ya está. No importa cuántos haters tengas. No podés permitir que un imbécil que te haga la mar por internet te frene de seguir trabajando. Enlázalo con lo que te dije de que usalo como combustible. Te putean, úsalo como combustible. Ya está. No permite que te frenan. No permitas que te dejen de hacer lo que estás haciendo. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Seguí adelante. Y no dejes que te roben la felicidad de hacerlo. ¿Ok? Punto número cuatro. Rodeate de gente que piense como vos. Dicen por ahí que uno es el promedio de las cinco personas con las que se rodea. Y es cierto. Rodeate de gente que hace lo mismo que haces vos. Gente que tiene las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos. Las mismas metas o metas similares. Los mismos valores principalmente. Y te garantizo que los haters van a perder importancia. Uno de los problemas que los haters presentan. O una de las personas que son más susceptibles a haters son las que están solas. Porque te pasan mucho tiempo solamente con su cabeza. Y sin hablar con nadie. Entonces cuando aparece un hater, ese hater tiene mucho más relevancia. Y si tienes una tribu, un ejército de gente trabajando contigo que te quiere, que te apoye y quiere lo mejor para vos. Otro punto importante. Creo que estamos en el cinco ya. Es hablar del tema. ¿Ok? No te guardes los sentimientos. No te lo quedes para vos. No sufras solo o sola. Hablá con alguien de confianza sobre lo que te está pasando. ¿Ok? Quizás lo único que precisás hacer es ventilar. Alguien te putea por redes sociales, te duele. Hablalo con tu esposa. Hablalo con tu esposo. Hablalo con tu socio. Con tu mejor amigo. Con tu mejor amiga. Compartilo. Con tu círculo. Con tu tribu. Ya me pasó tal cosa. Y vas a ver que no es tan importante. Y te van a reforzar en el concepto de tu valía. Lo que vales y lo que estás haciendo por el resto. Y haz como así. Se desaparece la negatividad que ese hater te trajo. Una de las reglas más importantes. Es esta, número seis. Y esto yo no me canso de decirlo. Y es. No respondas al hater con hate. Al odio con odio. Al detractor con más ataques. Ataques. No ataques al atacante. Es muy fácil. Es la reacción más inmediata. Responder al odio con odio. Alguien te putea. Y lo primero que querés hacer es salir a defenderte. Insultarlo. Pelear. O incluso atacar a otra persona. Porque vos sos esto y vos sos lo otro. Y me venís a hablar a mí. No caigas en eso. Estás. Es lo que estás haciendo vos. Es inyectando combustible al círculo negativo. Que lo único que quiere es alimentarse de más negatividad. Apagalo. Sacale el oxígeno. Al fuego de negatividad. Eliminar el oxígeno. Lo encerrás en un cuarto oscuro. Cerrás la válvula. Le sacás el oxígeno. Y que se muera con el hater. Ni siquiera le des bola. Si estás en una situación pública. Quizás estás en un escenario. Dando una charla a 500 personas. Y salta algún estúpido en la audiencia. A darte un palo. A una crítica. Bueno. Respondelo con altura. Con humor. Con inteligencia. Pero nunca ataques a la persona. ¿Ok? Y para eso por supuesto necesitas reforzar el punto número 7. Que es desarrollar una mentalidad fuerte. Ya está. Eso lo tenés que hacer. Tenés que desarrollar una mentalidad fuerte. Tenés que mantener una actitud positiva. ¿Ok? Desarrollar una mentalidad fuerte. Te permite. Mantener una actitud positiva. Frente a lo que esté pasando. Acordándote que una persona negativa. El comentario de una persona. No tiene por qué. Afectar tu vida. Porque no son importantes en tu vida. En tu vida quienes son importantes. Bueno. Hace una listita. Tu mujer. Tu esposo. Tus hijos son importantes. Tus padres son importantes. ¿Quién más es importante en tu vida? Ya está. La gente que tengas en tu círculo cercano. Lo que dice alguien que no conoces. O que conociste hace 15 años. O que alguna vez te cruzaste en la calle. No tiene por qué ser importante para vos. Y para eso tú necesitas una mente fuerte. Que te permita. Como te dije. Mantener una actitud positiva. Que te permita ignorar. A esos detractores. Y que te permita reírte de ello. Dejar lo que pase. Es uno de tantos. ¿Ok? ¿Cuánto estuviste en la vida? Gente que te habló mal. Y no te moriste. Sufriste capaz que 10 minutos y se te pasó. Y esas son las razones. Las razones. O las herramientas más fundamentales que tenés. Esas 7 razones para. Vencer a los haters. ¿Ok? Siento lo más importante para mí. Es no responder el odio con odio. Y desarrollarte una mentalidad fuerte. Que te permita mantener una actitud positiva. Ignorarlos. Y reírte de los detractores. Como cierre. Te voy a dejar una idea general. Una conclusión. Acordate que tener haters. O tener detractores. Es parte natural de la vida. En todos los aspectos. De la vida. Vos no podés complacer a todo el mundo. No podés hacer todo el mundo feliz. Y definitivamente vas a ser alguien infeliz. Siempre va a haber alguien. A la que le caigas mal. A una persona a la que le caigas mal. Siempre. Justificado. Con o sin justificación. Siempre va a haber alguien. A alguna persona a la que le caigas mal. Lo importante es no permitir. Que esos haters. Esos detractores. Te afecten de una forma tal. Que no te permita seguir avanzando. Mira. Somos seres humanos. Yo no digo que no te vaya a afectar. Ok. No digo que no. Hacerte de piedra. No va a pasar que te hagas de piedra. Ok. No digo eso. Lo que digo es que. No permitas que te frene. Ok. Usá ese odio. Con motivación para seguir adelante. Para alcanzar tus metas. No dejes que nadie. Te robe. Esa energía. Que te permite avanzar. Esa pasión por lo que estás haciendo. Esa alegría. Esa felicidad. Es que estás haciendo. Elegiste el camino correcto. Y estás buscando algo. Con ganas. Porque lo querés alcanzar. Porque sabes lo que te va a dar a vos. Y sabes lo que le va a dar a tu familia. No permitas que eso pase. No permitas que te frenen de eso. Mantente positivo. Mantente positiva. Seguir hacia adelante. Y con tiempo. Te vas a dar cuenta. De que los haters. No tienen poder sobre vos. Están ahí para. De hecho. Ver si les das bola. Para ver si les dedicas tiempo. Les dedicas energía. No se los des. No tiene poder sobre vos. El poder es tuyo. Sobre los haters. No al revés. Y siempre vas a tener poder. Sobre los haters. Ok. Muchísimas gracias. Jóvenes por. Hoy me extendí. Volvimos a los largos podcast. Los últimos. Creo que fueron de 25 o 30 minutos. Hoy. No estamos ya en los 50 y pico minutos. Un placer. Como siempre. Hablar contigo. Espero que este. Haber. Tirar un poquito de información. Alguna. Una ventanita. De esperanza. Aquellos que enfrentan haters. No importa en qué ámbito de la vida. Los enfrentes. Pero seguramente los tengas. Y que bueno. Este. Haberte traído una sonrisa. Dentro de lo posible. Muchísimas gracias por estar conmigo. Una vez más. En este episodio. Del podcast. El jefe. Esta temporada 4. Y bueno. Jóvenes. Nos despedimos. Y como digo siempre. Antes de irnos. Seguí aprendiendo. Seguí creciendo. Nos vemos en la cima. Chau chau. El podcast Se el Jefe. Es dirigido y producido por Héctor Rodríguez Curbelo. Editado por Producciones SEJ. Con base en las Islas Británicas Vírgenes. Y hecho posible gracias a WCC. Wild Club Coin. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda. Nos vemos en la cima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!